Bueno, primero buenas noches y sí, la verdad es un partido parejo, sabíamos que íbamos a ser así. Es un equipo muy competitivo, ya viene el último torneo de jugar a la final. Está siempre ahí, tiene un grupo de chicos que juegan muy bien, se entienden y bueno, eso por ahí tiene un plus al final del partido. Nosotros un equipo nuevo, que muchos chicos por ahí hacían muchos años que no competían. No es lo mismo jugar en el club que salía a competir. Pero bueno, pasó lo que pensábamos y lo que queríamos, que sea competitivo hasta el final y después en la última parte puede ser para cualquiera, por ahí un error de un lado y un error de otro. Es un palo a palo, así que lamentablemente uno tiene que perder, hoy nos tocó. Pero bueno, vamos a seguir intentando para ver si podemos jugar a la final del torneo. Creo que el balance por ahí es muy positivo, ahora es la primera vez que ingresa a la Noroeste. Un gran trabajo. En un partido que se definía por detalle, fue un juego muy parejo. Pero están ahí en esa pelea, queda una fecha también para los play-offs. Me parece que haciendo el balance, vos sos el tema de la experiencia dentro de la plantilla, creo que es muy positivo también, ¿no? No, 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 ni hablar. A nivel institucional creo que es muy bueno, porque te repito, más allá de que Brian y yo, por ahí éramos los que estábamos compitiendo, ahí bueno, y ellos que jugó el año pasado, Leonardo, que jugó en San Lorenzo, era un grupo de chicos nuevos que hacía años, 10 años capaz que no competían y eso te lleva tiempo. Ahí hay un bache de competencia que ha cambiado mucho y bueno, sabíamos que podía costar y al final nos terminamos sorprendiendo porque nos adaptamos rápido. Por ahí tenemos, en el final tenemos mucho más errores que acepto, pero bueno, después hay que hacer un balance de los 40 minutos, de todos los partidos que jugamos hasta ahora, creo que es muy positivo y bueno, muy contento del club y sobre todo la gente que por ahí nos ha comentado al lado. Hoy vino un par de camionetas de bandera, entonces eso habla mucho por ahí del club y lo que significa, ¿no? Así que muy contento por eso. Bueno, queda una jornada, tratar de acomodarse lo más alto posible, lo decía vos, es muy positivo también creo que desde este primer, por lo menos este primer tramo del campeonato, pero bueno, última jornada, acomodarse y ver cómo se cierra por lo menos esta primera etapa, ¿no? Ni hablar, ni hablar, tenemos un partido durísimo frente al cap, donde tenemos que ganar para poder asegurar ahí nuestro pasaje y bueno, llegar de la mejor manera a la última parte del torneo, que es lo lindo, ¿no? Ojalá que se nos dé y que bueno, estemos ahí. Gracias.